PENTA KILL Pero siempre Mira, papá, yo tengo juguetearound para el video Mira como se la pongo a la google Carl Biox Si no se la emponía Le juro que se la emponía chistada Si vamos a llevar hoy No se va Vamos a llevar Vamos a llevar a la hora de capturar el bolero Oh mira, ya me voy a encontrar Nooo pensé que me quedaba por ahí bolero Nooo pensé que me quedaba por ahí bolero ¿Esto era esto? No, 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 no Qué asco lo que le pegamos Le pegamos más con el level 18 What? Dale, Lee, vení Tirate hijo de puta Tirate hijo de puta No, no, no Ya, tiro flash 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 Oh, bien, bien Es guard Perfecto No, 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 no Si, Dani come tirongo la vez Está mal Era de idea, Walsh Si ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? ¡Sue el champón! ¡Ojo! ¡Ajá! ¡Ojo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ojo! A mi ulti, a mi ulti, a mi ulti, se la pongo en la punta Oh mi dios boludo Hola chicos vengo a matar 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1 Acá Venga los veo Un perro hermano Buena Come on Uff Rechazo Buen shot Miran lo que cae, voleva cuando estas lejos Hija de puta Te la puse, te la puse Te la puse, te la puse Deja me abrazar de flecha, a ver se la pasa Deja me abrazarte Cuanto duele la partida, nada Tiene un cristal incrustado en la ropa Tiene un cristal incrustado en la ropa Tiene un cristal incrustado en la ropa Come back Come back Come back Me gu EC Muy buena partida, bordo Inpeg Te la puse de la Y la mera que se comio en toda la ropa YIF 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 ¡Suscríbete!